Queremos invitar a participar a toda la ciudad, o al menos a todos los aficionados al patinaje, de todas las edades y sobre todo con muchas ganas de pasárselo bien y de divertirse, como ha ocurrido en años anteriores, y doy fe, porque se debe ir disfrazado. Solo ponen una condición, Castellón Patina, que es que se tiene que ir disfrazado, puede ser de Papa Noel, de Reno, de Árbol de Navidad o con cualquier otro motivo que tenga que ver con estas entrañables fiestas.